Oye, ya está bueno de lo mismo, vámonos diferente. Ya tú sabes, abran paso, que llegó el tiguerazo, el tejerita un led pa' que te goce. Oye, tranquilo, suba. Ataca manezca, ataca manezca, ataca manezca, ataca manezca, ataca manezca. Levanta la mano, siente el cuerpo, siente el gozo, más que quiera el poderoso. Siente el fuego, levanta la mano, siente gozo, levanta la mano, a que vea el poderoso Siente el fuego, gente quema, gente quema, gente quema, gente quema Oye, Jesús está buscando adoradores en espíritu y en verdad Yo quisiera saber si te la adoras en espíritu y en verdad, ¿ok? Esto es sencillo, tranquilo Yo la adoro, tú la alabas, tú la alabas, yo la adoro, yo la adoro tú la lava, yo la adoro. Siente el fuego que te quema, que se quema, siente el fuego, que te quema, que se quema, déjalo que te toque, déjalo que te toque. Déjalo que te toque, déjalo que te toque la presencia de Dios. Ata que amanezca, tú la boca, ataca manezca, tú le salgo. Ata que amanezca, ataca manezca, ataca manezca, ataca manezca, ataca manezca. Oye, vamos a darle un paseíto, en la jipeta montado, por todos los países, para ver dónde están los adoradores, ok, esto es sencillo Ecuador, Guatemala, Honduras, Santo Domingo, México, Panamá, y mi lindo Puerto Rico Le adora, Ecuador, Guatemala, Honduras, Santo Domingo, México, Panamá, y mi lindo Puerto Rico Le adora Siente el fuego, que te quema, que te quema, siente el fuego, que te quema, que te quema Siente el fuego, que te quema, que te quema, que te quema Ataca Maneca, yo la adoro, Ataca Maneca, yo la adoro Ataca Maneca, yo le salgo Ataca Maneca, Ataca Maneca Ataca Maneca, Ataca Maneca Ataca Maneca, yo la adoro Ataca Maneca, yo le salgo Ataca Maneca, Ataca Maneca Ataca Maneca, Ataca Maneca Ataca Maneca Oye, yo tan siquiera soy el vaso, Eric Daulet, el tiguerazo, directamente desde Aldi Studio Oye, y esto fue Azota Music Tranquilo, que no estamos gozando, porque el gozo de Dios es verdadero Ya tú sabes, llévatelo Juba Ataca Maneca, 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 ataca Maneca Gracias por ver el video.